Vamos a hacer dinero con código abierto. 1. Busca proyectos que paguen por contribuyentes. Por ejemplo, aquí tienes una lista. Si tienes tu propio proyecto, puedes ofrecer soporte de pago. Esto es algo muy común. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juegos AAA, donde un grupo crea un framework de renderizado y otra compañía lo agrega a su motor de videojuegos. Ofrece tu software como servicio. Por ejemplo, puedes bajarte WordPress gratis y hacer una web o pagarles a ellos para que te ofrezcan el servicio de alojamiento. Y esto nos lleva al siguiente punto, crear plugins de pago. Por ejemplo, haces tu web en WordPress y quieres un carrusel como este, puedes ir a una web como Codecanyon y buscar algún plugin para este. Y como ves, ponerle un precio. También puedes tener sponsors. Esto ocurre cuando tu proyecto es de interés general. No tiene por qué ser una empresa grande. Pueden ser sponsors de GitHub y apoyarlos con este botón, con diferentes opciones mensuales de apoyo. Y hablando de apoyo, puedes ser apoyado por una empresa grande. Por ejemplo, Microsoft está apoyando el desarrollo de un proyecto para hacer Python un lenguaje más rápido. También puedes ganar dinero buscando bugs. Vas a esta web y encontrarás el Book Bounty List. Básicamente, empresas muy grandes que pagan por encontrar fallos en su código. Otra opción es crear cursos y videocursos sobre código abierto. Por ejemplo, en LaraCasa aprendemos Laravel o en mi web minigen.io aprendemos Python. Y por último, hay sitios que pagan por artículos sponsorizados. Aquí tienes una lista. Aquí tienes una lista.